La segunda edición del concierto Integra Fest se llevó a cabo la tarde de este viernes 18 de enero en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos organizamos gracias a la Casa de la Cultura el primer año también, este año lo volvimos a hacer aquí porque realmente es un lugar precioso, la Sala de Metro Aguilera es una sala con una acústica impresionante y pues bueno, nada, esto es una unión de grupos, básicamente de eso, una unión de grupos que estamos jalando para un mismo sitio para poder hacer algo más grande. Músicos de reconocida trayectoria se presentaron en este festival de rock que reunió a siete bandas que no están en el punto de mira de la escena de la música nacional. Como objetivo claro de los organizadores es fomentar la creación de nuevos espacios donde las bandas que no resultan favorecidas con la selección de grandes festivales del país encuentren acá, una plataforma para mostrar su música en un ambiente de unidad, alegría y respeto por su esfuerzo. Estuvo muy grato y muy bacán tocar acá por el sonido, la acústica estaba full bien así, sobre todo el apoyo que nos dan para las bandas que estamos emergiendo creo que es esencial así. Nuevas agrupaciones y con un gran trabajo discográfico se presentaron durante la tarde del pasado viernes. La experiencia con mis compañeros de aquí es grata más que todo porque se puede compartir estas experiencias en lugares como estos que tienen buen sonido y junto a otras bandas que están empezando también con esto de la música y sus proyectos. Puro rock como siempre, cargado de mucha energía, tú sabes siempre una organización independiente es duro, por lo que prácticamente todo lo que son cuestiones económicas, sobre todo que siempre es la traba en la parte musical, sobre todo en este género, pues nos genera un poco de complicaciones. Pero vamos saliendo, hemos tenido una buena acogida, las bandas participantes están dando todo lo mejor y pues ahí vamos adelante. ¡Gracias!